Apocalipsis capítulo 6 al verso 9, 9 al 11 el quinto sello Apocalipsis 6 verso 9 al 11 dice cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo Hasta cuando Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos Como ellos hay algunos en la ignorancia de la teología barata que ni siquiera ven el aspecto de la historia No quieren ver los mártires de la inquisición no quieren ver los mártires en la iglesia primitiva Y por ello dicen no el quinto sello no todavía eso es para el tiempo futuro para la gran tribulación No te preocupes vivir tu vida divertite, trabaja, gana dinero, haz lo que quieras El Señor nos ha llamado para que seamos prósperos para que seamos muy pero muy ricos Para que tengamos todo para que tengamos mucha y mucha vida en esta tierra Porque el Señor todavía tarda en venir Falsos, falsos evangelios Falsos voceros de Dios Que no ven las señales de los tiempos Saben, está nublado, va a llover Está el cielo un poco claro Ha de hacer buen tiempo, ha de hacer calor Y Señor por eso de hipócritas Sabéis distinguir las señales del clima Y no sabéis distinguir las señales de los tiempos Ahora es necesario reconocer el tiempo que vivimos Amén Amén Porque no es el tiempo ahora De estar en función de aquello Es tiempo de prepararse Porque estamos de paso Amén Estamos de paso Somos errantes Somos extranjeros Somos peregrinos en esta tierra Estamos por retornar a Sion A la ciudad celestial Y en el camino Algunos partidarios Y nos encontraremos con el Señor en el aire Aleluya ¡Han habido mártires! Para aquellos que dicen No, todavía no al quinto No, todavía no hay mártires Falsos, niega la historia Niega la historia de la iglesia Ahí está la palabra Algo que el Señor Jesús manifestó Que iba a ocurrir No, a ti cristiano No te ha de ocurrir nada No te ha de pasar nada Estás con el Señor Engaño ¡Falso evangelio! La palabra nos enseña Que tenemos que ser fieles Hasta la muerte Juan 16 Verso 1 Verso 1 al verso 6 Jesús dijo Jesús dijo Estas cosas os he hablado Para que no tengáis tropiezo Os expulsarán de las sinagogas Y aún viene la hora Cuando cualquiera que os mate Pensará Que rinde servicio a Dios Y harán esto Porque no conocen al Padre Ni a mí Mas os he dicho estas cosas Para que cuando llegue la hora Os acordéis de que ya os lo había dicho Esto no os lo dije al principio Porque yo estaba con vosotros Pero ahora voy al que me envió Y ninguno de vosotros me pregunta ¿A dónde vas? Antes Porque os he dicho estas cosas Tristeza Ha llenado vuestro corazón Esta es la palabra Amén La otra palabra Que se la sacan De aquí dentro De la manga No debes creerla Tú debes creer A la palabra de Dios Amén Y aquellos Que no se les predica esto Cuando llegue el momento Inclusive a costa de sus vidas Pueden tropezar Y pierden su salvación El Señor Jesús dijo Muchos tropezarán entonces El hermano entregará la muerte Al hermano El padre Al hijo Y los hijos Se levantarán Contra los padres Y los matarán Ahí está Tropiezo Tropiezo Y el Señor dice Estas cosas os he hablado Para que no tengáis Tropiezo Y para que no tropieces Para que no pierdas tu alma Porque lo importante No es tu cuerpo Amén La palabra nos dice Que el fin de nuestra fe Es la salvación De nuestras almas Amén Es lo que tú debes conocer Y debes saber Puedan hacer lo que quieran Con el cuerpo Tal vez con mucho sufrimiento Y tormento Pero el momento de alivio Es cuando el alma salga Con sus vestiduras blancas Y se encuentre Con su Señor En las nubes Y el Señor Lo reciba Y lo lleve Hasta el altar En el temblo del cielo Y repose un poco de tiempo Hasta que se complete El número Cuando se complete El número Vendrá resurrección Y arreglatamiento Resurrección Con un gran terremoto Marcado por el sexto sello Es lo que esperamos Amén Por eso decimos Cinco están rotos Aquellos que dicen No todavía Que en la teología Repito Barata Desecha Nosotros esperamos Su venida Y sabemos De qué manera De empezar La gran tribulación Con un gran terremoto El sol negro La luna toda roja En ese gran terremoto Resurrección E inmediatamente En un abrir Cerrado de ojos Transformación Y nos vamos a ir Con el Señor Y nos vamos a encontrar Con Él En el aire Aleluya Arrebatados En las nubes Pero ojo Solamente A los vencedores Porque los demás Que no se hayan preparado Se quedarán A madurar La gran tribulación Que horrible Prosigamos Con este verso 2 De el evangelio De Juan Capítulo 16 Os expulsarán De las sinagogas Dice Y aún viene la hora Y esto ya extendiéndose En todo el tiempo Hablando El Señor A sus discípulos A sus discípulos A los cristianos Aún viene la hora Cuando cualquiera Que os mate Pensará Que rinde servicio A Dios Eso es lo que hicieron En la inquisición La gran Babilonia Mató en el nombre De Dios A los cristianos Que predicaban La palabra ¿Me entienden? Y lo mismo Ha de ocurrir En corto tiempo Lo mismo La persecución Ha de ser En el nombre De Dios Se van a servir De calumnias Se van a servir De lo que sea Para callarnos Se van a servir De tramoyas Y de ramas Y de trampas Horribles Y espantosas Como acostumbra A hacer la gran Babilonia Pero no importa Sabemos Que estamos siendo Perseguidos Por el nombre Del Dios de Israel Por el nombre De Jesús de Nazaret Ellos piensan Que rinden servicio A Dios Al matarlos Lo han hecho Y lo van a seguir haciendo Y como dice el verso 3 Harán esto Porque no conocen Al Padre Ni a mí Mas os he dicho Estas cosas El verso 4 Léelo Para que cuando Llegue la hora Os acordéis De que ya os Lo había dicho Ya os lo había dicho Para aquellos Que no se les predica Esto Y que en el momento De persecución Que venga Sus vidas Estén en peligro No, no, no Está bien Ya Voy a hacer lo que quieran Que voy a firmar Que voy a hacer Quieren que me postre A ver Ante que ídolo Ante que escultura Quieren que me traigan Traigan la foto Del líder De la gran Babilonia Me voy a postrar Por miedo Por temor Porque recibieron Un falso evangelio Amén Falso evangelio Porque les dijeron No, no Te va a pasar nada A ti No, no Tranquilo Tú viví tu vida Y en paz Y reposo El evangelio Que se van a predicar Es justamente Para que no tengamos Tropiezos Amén Y el tropiezo Es caerte Y no vayas A la eternidad Con el Señor Y para que no tropieces Sepas en tu fe Que si mata Tu cuerpo Sabes en quien Has creído En aquel que dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mi Aunque esté muerto Vivirá Amén Aleluya Y por supuesto Saber esto Para muchos Para todos nosotros Es causa de tristeza El corazón Se llena de tristeza Y se me fue el gozo Tan lindo que era Asistir a la congregación Aleluya Gloria a Dios Danzar Bailar Cantar Y ahora me predican Profecía de los últimos días Se me ha ido el gozo No escucho Porque el Evangelio Es un camino angosto Y pedregoso Amén El falso Evangelio Es ancho Haz lo que quieras Pide lo que quieras Puedes hacer todo lo que quieras Jesús nos hizo libres Libres para que Al cometer pecado Convierte en la libertad Convierte en la libertidad La libertad De Cristo En libertinaje Para pecar Para estar en la inundicia En el pecado Y que se manifiesta Está en su misma forma En este ¿Entienden? Entonces Y sobre todo esto En jovencitas Disque cristianas Llenas del Espíritu Santo Que van Con falditas Hasta la garganta Falta eso Y son causa de tropiezo De los hermanos Y de las hermanas ¿Entienden? Y creen Que así van a salir Y se van a ir Con el arrebatamiento Mentira del diablo Tienen que madurar Y tienen que madurar En la gran tribulación Y allí Espero que tengan La fuerza Para perdonar Aquellos que les predicaron Y les dijeron No, todo está bien Todo está lindo Porque muchos Van a blasfemar En contra De aquellos falsos Predicadores Que no prepararon Al pueblo Y les dejaron Que lleven Una vida barata Una vida superficial Espiritual Una vida ajena A la vida del evangelio Del verdadero evangelio De la palabra de Dios Y como hay testimonios Que han habido visiones En fin Que gente que entraba Gente cristiana Que había perdido La razón De lo que ya había ocurrido El arrebatamiento Que iban a las casas De sus pastores Y les arrancaban El cuero cabelludo Y los mataban En el lugar Porque estaban llenos De demonios Ya de desesperación Ya sabían Que no tenían No tenían escapatoria Y no tenían las fuerzas Para poder vencer La marca de la bestia Y esto es importante Que aquellos Que están por ahí Hablando Que todo es bonito Y que todavía Tarda mucho Y no se dan cuenta Que el gobierno mundial Está a las puertas Y la religión única De la gran Babilonia Está a las puertas Y que todo está preparado Sepan lo que les Ha de acontecer En esos días Porque han de recibir También Tremenda disciplina De Dios Y eso deben Conocerlo Y lo hablo No como hombre Lo hablo Como siervo Del Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Vamos a ponernos a pie Y es necesario Que sepan Esos pastores Aquellos que han pactado Con la gran Babilonia Los ecuménicos Que me escuchen Que me escuchen Aquellos que están En total superficialidad En amistad Con el mundo Y que en aquel momento Quedrán Tener alguna voz Para poder De alguna manera Hacer algo Cuando ya Se haya implementado El gobierno mundial Debo decirles Que a los primeros Que ha de perseguir La bestia Ha de ser A ustedes A ustedes Aquellos que me Sintonizan Por radio y televisión A ustedes Los perseguirán Y espero que tengan Las fuerzas Para tener victoria Sobre la marca Y sobre la imagen Y sobre la bestia Y sobre el número De su nombre Ahora pueden burlarse Pueden reírse Ahora pueden atacar La obra ministerial Que llevamos Con palabras Con confusiones Utilizando la palabra Consuma Consuma Inteligencia mental Producto Del seminario Del seminario Del instituto De la teología Barata Pero en su tiempo Reconocerán Que lo que ahora Se está hablando Lo que ahora Se está predicando Se ha de cumplir Y lo van a lamentar Y si tienen Temor de Dios En este tiempo Arrepiéntanse Ahora Y avisen Al pueblo Avisen al pueblo Que tienen A su cargo Porque el Señor Les demandará Ahora es el tiempo